Azul del cielo y el oro, colores de nuestro amor Hoy el arpa en su cordaje canta con emoción Respetuoso homenaje al baluarte Cureluque Que en el Chaco defendiera nuestra hermosa tricolor Y en la paz nos regalara el himno que eternizará La emoción de los luqueños flameando su bendón Y le rinde este homenaje el pueblo con su canción Al creador de Cureluque, a don Juan B. Almiró Adelante Cureluque, a defender nuestra historia Y a cumplir de nuevas glorias el azul y oro de nuestro amor Muchachos del esportivo, a jugar con corazón Y a levantar hasta la cumbre nuestra bandera de campeón ¡Gracias! 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 Es una alegría inmensa para mí y mi hermano que podamos presentar materiales de música grabada en Luque y la mayoría hecha por luqueños. Antes de nada, agradecer a todos los invitados que han llegado hasta nosotros. Buenas noches, presidente del Club Esportivo Luqueño y en especial también a nuestra doctora que nos cuida la garganta. Y a través de ella a lo mejor hoy va a salir un poquito más. Cada uno de nosotros está muy golpeado en la garganta. También la visita de nuestra madrina de siempre, la siempre directora de los paraguayos, Betty Viuda de Mesa. La viuda de Reinaldo Mesa. Muchas gracias. Bueno, señor presidente del Club Esportivo Luqueño, canta, actor, gran cantante. Está con nosotros un caluroso aplauso. Señor presidente del Centro Valderrama, otra figura. A dos por ahí, por una por dos por ahí, está con nosotros. Y a todos los grandes amigos que nosotras con su gratísima presencia en esta noche. Yo he visto a ver ahí una deña, ni a moñe, pero no te envía poco. Ya tradicional, aquí en el Centro Cultural, en el Centro de la Casona, de aquel Julio Correa. Que muchas veces nosotros, articulando de Saray, a la de Julio Correa, la vez pasada que hoy con la debate. A Saray lo mitad de que el dramaturgo paraguayo Julio Correa, está verso, o nace a hueco, a ver, con luque, a ver, con joga, está verso, a esta obra teatral, aquí en la Casona de Julio Correa. Así es, muy buenas y feliz noche para todos. Qué satisfacción de tener a cantidad de personas que quieren mucho la parte cultural. Ya hay jupe, 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 ya hay jupe. Que es tan natural, porque el idioma guaraní es de un país y la música paraguaya es de un país. Ya hay jupe, naturalmente. Así es, que gracias a la presencia de todos ustedes. Y qué satisfacción de tener acá en Paraguay a este gran artista, poeta, músico, intérprete, a Juan Valdés. Porque de tanta visada, a los artistas luqueños, a los artistas luqueños, a los artistas luqueños. Porque muchas veces en el año de artista extranjero, ya hay jupe, 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 ya hay jupe. Y el año de artista paraguayo. Así es que gracias a Juan por ese hermoso trabajo cultural, cultivar los nuestros, la música y el idioma. Así es que buenas noches para todos. Y saludar ahí a nuestro querido presidente de la Asociación de Músicos de la Ciudad de Lúquer, nuestro amigo Bebecho Rego y Comitiva, hoy presente, compartida allá en el día. Bueno, Juancito, oye, preocupado porque es Isai Lento con Eimeje, pero más el Señor, el Rey de Reyes. Muchos son los invitados y pocos son los elegidos. Ayandela, elegido por Dios, Eimea, en este día. Si es que Juan, tranquilo. Bueno, la presencia de Lucho Valdés con la orquesta de Boroncillo, orquesta en el bartero. Exactamente. Y después se prepara Ramírez, otro grupo, y después va a recitar Vidal Duarte, el artesano también, aquí en nuestro escenario. Señoras y señores, descubrimos el telón y maquinario para presentar el primer número artístico y con el aplauso de cada uno de ustedes. Fuerte los aplausos y la presencia de Lucho Valdés. Gracias. Lucho Valdés. Gracias. Y el mejor artístico y la presencia de Lucho Valdés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!